Quiero que vengas, madre mía, tú, a encenderme el umbral de este diciembre. Quiero que seas tú, con tus rasgos de luz, la que alumbren las velas y en los limpios destellos mañaneros de la flor de la nieve. Quiero que vengas tú a curarme la tos con tu resguardo, a librarme del frío de estas fechas vacías. Abrazarme detrás de una ventana, mientras arde el silencio de la casa y el invierno ruge con su furia y fuera llueve. Aunque de nuevo me den miedo el relámpago y las tejas que rompen y los cables que aúllan y el chispazo imprevisto de los plomos y el gorjeo de la leche mientras hierve. Que me dobles el borde de las sábanas y tantes la humedad que arrolla en las paredes. Y recemos un poco, en voz muy baja, el Padre nuestro antiguo, el que tú me enseñaste. Y enrolles a mis pies la toalla y la botella, el papel de periódico y el ladrillo caliente. Y me pliegues la noche con la paz de tus fábulas y me pases despacio las páginas del sueño. Que me hables de aquellos años tuyos por los prados de viodo en primavera y me mires dormir y me desees descanso y apagues mis zozobras y me beses la frente. Y pongas tú en la mesa las cenas abundantes, los dulces escogidos, las frutas escarchadas y el tacto en los manteles. Quiero que vengas tú, quiero que bajes tú desde la antigüedad de un villancico. Que surjas de entre el musgo, de un río o de una senda que cruzan los belenes. Que resurjas del irreal perfume de un palacio elevado, de la hondura de los pozos de agua, de un desierto imposible, del temple y la quietud de algún pesebre. Ven y haz lo posible. Dibújanos el pino que te gusta. Amarra esta nostalgia cascabeles. Escríbenos deseos y pámpanos y hojas de limón en los cristales gélidos del siempre. Caliéntanos las manos con cáscaras de fe. Ven, colócanos encima de la cama regalos y sorpresas. Haznos creer que resoplan muy cerca los camellos, que llaman a la puerta a los pajes de los reyes. Suelta la eternidad, abandona la estrella. Cuando giren el mundo o la nada o el humo y mires hacia abajo y atisbes estos brazos. Dios, deja la inmensidad. Desmóntate. Detente. Quiero que vengas. Madre mía. Tú. A iluminar las bóvedas de este monstruo diciembre. Toda tu te vengas. Es un buen ex.